Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero por él Llega Navidad y yo sin ti Y en esta soledad, recuerdo ya que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo el regalo que tú me pedías Y luego veo aquella foto donde estoy junto a ti Tomándola con mi pecho y digo Otra, otra Navidad Sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero por él Llega Navidad y yo sin ti Y en esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Saluditos, espero que les hayan pasando un nuevo bonito En estas fechas de festivo Feliz Navidad Feliz Navidad